¡Hola a todos chicos! Yo soy Helen Love y hoy estamos en el evento de Halloween de Corazón de Melón. Por fin, por fin nuevos eventos. Hacía muchísimo tiempo que no había eventos y la verdad es que estoy bastante contenta porque ya hacía falta, según yo. Oh, pero es mi sobrina favorita. ¿Tú también te estás preparando para Halloween? Creo que tu amiga Rosa necesita ayuda. Ha decidido confeccionar conjuntos a algunos estudiantes para la fiesta de Halloween del campus. Mira el maravilloso conjunto que me ha hecho. Por cierto, ella te estaba buscando. Deberías ir a verla para que te explique lo que debes hacer. Pues vamos a ver qué tenemos que hacer. Bueno chicos, se me había olvidado leer como las normas. Las leemos ahora en un momentito y ya estaría. Rosalía está a rebosar de trabajo con los trajes de Halloween. Cumple una tarea cada día para ayudar a tu amiga a terminar a tiempo. Misiones. Habla con Rosalía pinchando en las respuestas para recibir las misiones. Las misiones se pondrán a ver en la parte inferior de la pantalla o en la pestaña de Halloween en Android. Deberás terminar la misión en curso antes de recibir una nueva. Si no tienes éxito en la misión, deberás volver a realizarla. Deberás esperar 4 horas para poder realizar de nuevo la misión. Si eres de naturaleza impaciente, puedes pasar a la misión siguiente o recomenzar una misión en la que no has tenido éxito sin tener que esperar pagando 50 peas. Para completar ciertas misiones, deberás recorrer la página web para encontrar un objeto. Busca bien. Puede que esté en cualquier parte de la página de Corazón de Melón en la universidad. Recompensas. Cada vez que completes una misión, Rosa te dará dos elementos de los conjuntos. Podrás elegir los colores de los elementos de los conjuntos que consigas y el resto de los colores estarán disponibles en la tienda especial de Halloween. Encontrarás el enlace en la parte inferior de la página del evento. Cada vez que completes un conjunto, obtendrás un regalo adicional. Imagen. Una vez que hayas completado todas las misiones y que hayas completado los tres conjuntos, podrás recuperar una imagen exclusiva. ¡Feliz Halloween! Bueno, pues vamos a ver qué nos pone aquí. El mes de octubre está bastante avanzado y Halloween se acerca a pasos agigantados. Para celebrarlo, Rosalia se ha comprometido a confeccionar los conjuntos de tres de sus amigos de la Facultad de Psicología. Pero necesita a toda costa un taller del campus para poder dar los retoques de la manera más eficiente posible y también para llamar a sus amigos por si tiene que probárselos. Y como no podía ser de otra manera, mi habitación parece ser un cuartel ideal. A veces, el aplomo de Rosalia me impresiona. Incluso he convencido a Yelín de que le deje trabajar aquí y ya es decir. Y mi encantadora compañera ha aceptado sin rechistar. Es cierto que ella ya tiene mucho más aprecio a Rosa que a mí. En fin, así es como Rosa está en mi habitación en mitad de la tarde, con todo su material de costura esparcido por mi escritorio. Mira, Helen Love, ya que estás aquí, me vendrían bien algunos consejos. Estoy un poco bloqueada, no sé en qué basarme para confeccionar los conjuntos de las chicas. En sus personalidades, en héroes icónicos de películas de terror o en tus gustos. Hombre, supongo yo que en sus personalidades, ¿no? Pues claro, se me tenía que haber ocurrido, voy a pensar un poco en ello, muchas gracias. No te preocupes. He probado algunos complementos, puedes coger dos si quieres. Oh, ¿de veras? ¿Estás segura de que no los necesitarás? Pues claro, muchas gracias. O sea que me los van a dar de dos en dos. Elige tu color preferido. Ahí va. Pues no sé, ¿cuál es mi color preferido? Sí, igual es muy negro, muy dark, pero me gusta porque las gemas son... Oh, puedes encontrar este objeto en diferentes colores en la tienda especial. ¡Ay, me da dos! ¡Oh! ¡Ay, este está rosita! Voy a coger el negro porque, en real, no sé... ¿Cómo van a ser el resto? Una de ocho. Puedes encontrar este objeto en diferentes colores en la tienda. No dudes en venir a verme mañana. Aún me queda mucho trabajo. Continuar ahora mismo. ¿Y esto cómo va? Pagar cincuenta. Desbloqueas dos misiones. A ver, a ver, vamos a verlo. Helen, he seguido tu idea y creo que voy por buen camino. Es cierto, eso empieza a tomar forma. Por el momento no distingo gran cosa entre un montón de tejidos, pero no quiero ofenderla. Lo que ves son simples pruebas. Aún estoy con los croquis. Tengo que terminarlos como sea antes de mi próxima clase. Ya veo. Y además, hoy he perdido la cinta métrica. La necesito a toda costa para esta noche, pero no tengo tiempo para ponerme a buscarlo. No me digas que me ayudas a encontrarlo. Te lo suplico, hace horas que lo busco y no puedo más. Muy bien, vamos a ver qué puedo hacer. Bueno, ¿has encontrado el metro? Nuevo objetivo, Rosalía ha perdido su metro. Está escondido en algún lugar. What the fuck? Pues no, no la he encontrado, amiga. Obviamente que no. Vale, ya la tengo. Mira lo que he encontrado. De veras, ya lo daba por perdido. Muchas gracias por buscarlo para mí. Para compensarte, aquí tienes dos regalos más. Muchas gracias, Rosa. Va un poco... Catwoman, me encanta. Pero como no sé qué otros colores son, pues yo lo voy a coger todo en el primero y ya estaría. Perfecto. Venga, me encanta. Siguiente, continuar. Oh, lo hay en rosita. Pero bueno, lo voy a coger en negro y ya estaría. Venga, vale. Continuar. Vamos a ver, continuar. Pagar 50. Es un poco caro, ¿eh? Helen, necesito tu ayuda. Definitivamente tengo la impresión de que no puedes vivir sin mí últimamente. Y que lo digas, entre nuestras salidas y los estudios me asusta no poder terminar estos malditos trajes a tiempo. ¿Te importaría ir al centro y comprarme el tejido que me falta? Rosa, estás abusando. Por favor, mejor amiga del mundo y que adoro hasta la luna y más allá. Está bien, está bien. Tampoco exageres. Voy a buscar tu maldito tejido. Te compensaré. No te sentirás decepcionada. He ido a la ciudad con las referencias del tejido. Bueno, solo cuestan 10 dólares. No hay problema. Continuar. No he tardado en volver al campus. Gracias, eres un cielo. Gracias a ti los conjuntos serán impresionantes. Eso espero. Ahora tengo muchas expectativas. Cuánta presión. En fin, como eres una amiga extraordinaria, te he preparado más regalos. Gracias, Rosa. A ver. Pues este. Continuar. Continuar. Hay un velo. Qué bonito. Confirmar mi elección. A la perfecto. Continuar. Pues bueno, parece que el evento no tiene más. Simplemente te van a ir dando misiones diferentes cada día. Parece ser que la primera tendrías que dar la respuesta correcta. Y ya estaría. No tiene mucho más misterio. Nos dan 14 días, que yo creo que es suficiente para que lo podamos terminar. Y voy a ver si encuentro la imagen para que la podáis ver. Yo os la pondré en pantalla. Así la vemos todos juntos. Y ya estaría. Así que bueno, chicos. Espero que el vídeo os haya gustado. Si ha sido así, ya sabéis, dejarme vuestro like. Si no estoy suscrito, suscribiros que subo cositas muy guays. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.